Música Así es, el día de hoy hemos recorrido con los señores concejales, funcionarios de la municipalidad y también acompañado por el señor teniente coronel Pedro Llerena y demás miembros de la policía nacional y policía municipal. Lo importante es, nosotros estamos con un proyecto para comenzar a regenerar la ciudad, embellecer, arbolizar la ciudad, las calles, las avenidas y claro, todo va por el asunto presupuestario, ¿no? Nosotros en este recorrido, en este análisis hemos evaluado que podemos de forma inicial regenerar con arbolización toda la avenida 22 de julio y también en las calles alternas también que todavía hay plantas que están deteriorando, en otros no existe planta entonces a través de la unidad de agropecuarios estamos levantando la información de cuántos árboles se requiere para hacer la reforestación y de igual manera también tenemos que retirar estas estructuras que están alrededor de árboles que prácticamente ya se han deteriorado y tenemos que retirar y están dando mal aspecto, ¿no? Entonces ha sido importante y lógicamente hemos terminado el día de hoy en el recorrido al mercado y fundamentalmente el sección de cárnicos que es un poquito de preocupación que tienen los comerciantes entonces vamos a realizar el análisis correspondiente, algunas observaciones, inquietudes, problemas que tienen lógicamente y nosotros a través de la unidad técnica correspondiente vamos a analizar y también el planteamiento que están haciendo, por ejemplo, la feria del mayorista que es desde los viernes y sábado y realmente la gente ya no viene, por ejemplo, el sábado entonces nosotros justamente el día jueves vamos a tener una reunión estamos convocando a los representantes para que esta feria de los dos días no sea dos días sino uno solo día y por ende mejorar la feria aquí en el mercado y las diferentes plazas de aquí de la ciudad de Pelilia Doctor, en este recorrido para hacer el análisis de los diferentes periodos que han hecho la ciudadanía ¿qué tiempo les llevará? porque tampoco es decir, oye, escuché y enseguida dar las versiones, la solución a la problemática doctor, esto se tiene que llevar a un análisis Sí, yo creo, estimo que todo este mes de noviembre sería el tiempo de revisión, de análisis y tomar decisiones ¿Esto se va a hacer periódicamente, doctor, de salir personalmente a verificar las peticiones de la gente? Así es, a veces nosotros también solamente en la alcaldía vemos los planteamientos y es importante que las autoridades salgamos a las calles y escuchar en forma directa porque para eso estamos y para eso han elegido estar al frente del pueblo recorriendo y escuchando de forma directa y eso es lo que vamos a hacer en forma periódica en caso de requerir pero el día de hoy precisamente era revisar, constatar el tema de regeneración de la arbolización pero de paso también escuchando otros planteamientos Hay de repente departamentos que tienen que aplicar, son pequeños detalles que de pronto la gente se siente inconforme, doctor Así es, para eso estamos con los diferentes departamentos, direcciones por ejemplo en algunas calles vemos que están las veredas deteriorando y necesita inmediatamente la reposición y la actuación inmediata del municipio y para eso estamos y nosotros estamos para eso, para ver, constatar, atender y solucionar las problemáticas de la ciudad y del cantón Con cámaras de Carlos Kinga, Jimmy Caiza